En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Los impuestos van en contra del pobre, en contra del campesino, el consumidor. Entonces no estoy de acuerdo en que esos impuestos se vayan a dar. Tal vez yo no sé que esté ni a favor ni en contra. Ahora, sí me gustaría dar la opinión de que el gobierno nos aprieta demasiado. Tal vez sea un medio de ellos de recaudar fondos, pero que busque tal vez otros medios y que no maltrate mucho al pueblo. Yo diría que el asunto de la huelga, sindicatos, el combo fiscal y esa cuestión, yo diría que eso no va a solucionar nada absolutamente. Pienso que no sería la alternativa. Sería mejor que lleguen a una, ¿cómo se dice? Bueno, por las buenas. Porque con eso no van a hacer nada. Van a consumir más al país de a como está. Van a hacer un paro, menos ventas, menos de todo. Bueno, en pocas palabras yo diría que eso no es la solución. Tienen que buscar otras alternativas. Un día o otro lo que duren sería pérdida para el país. Los dejaría, bueno, más mal de a como estamos. Pienso que, bueno, como lo dije anteriormente, esa no sería la solución. Tienen que buscar otras alternativas. ¿Y para usted cuál sería otra alternativa? Ya, y el presidente sabe cómo está la del asunto. Estas benditas pensiones de lujo que tiene, eso es lo que está desangrando al pueblo, al país entero. Eso es lo que él tiene que eliminarlas, porque eso es un robo al descaro. El plan fiscal lo pelean, lo discuten aquí, lo discuten allá, el pueblo, el gobierno y todo. ¿Y cuál es la diferencia? Explique al pueblo, porque al fin y al cabo el país termina siendo un caos. Al fin y al cabo se termina pagando más impuestos. Al fin y al cabo se termina de, y no sé, en que el pobre vamos de pique. Todo favoreciendo a los ricos, porque vean los de la asamblea. Qué buen salario, qué buenas pensiones. Y pregúntenos a nosotros con cuánto vivimos al mes. Y ellos dicen que no pueden vivir con 4 o 5 millones que se ganan al mes. Qué injusticia, no creen que es una burla al pueblo. ¿Por quiénes están ahí? Por este pueblo que un día eligió. Bueno, de mi parte les soy sincera, no voté. Las huelgas, por más que la quieran hacer, siempre el gobierno va a pasar los impuestos. Y que quieran, porque ¿qué hace uno con huelgas? Y las huelgas lo que hacen es empobrecer más el país. Porque todas las huelgas que hay, entre más huelgas hay, más empobrece el país. Porque lo que se jode, mercaderías y todo eso, lo que la gente atrasa, son pérdidas para el país, más bien. Bueno, esto del PAN fiscal, sí, nos está afectando todo lo que es comercio, lógicamente. Es un malestar general. Pienso yo que nosotros, como comerciantes, estamos muy afectados con esto. Sinceramente, es demasiado lo que se le quiere. Si toca la canasta básica, imagínese, todavía peor, ¿verdad? Pero sí, ya lo estamos, todo el sector comercial sí lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo que es demasiado a lo que está llegando este gobierno. Pero ya hay que esperar, ver qué hace Dios. A ver si toca el corazón de este presidente y de la asamblea, porque es demasiado. Nosotros estamos viendo ese, digamos, en los impuestos, mucho impuesto. Y que todo es tributado, todo, todo. Y malestar, bueno, yo soy una que me molesto porque los chinos no pagan los impuestos. Nosotros decimos, yo no compro, si no pago el impuesto, el 13% y ahí. Sí, sí estoy de acuerdo porque no es justo que a la gente pobre, la gente que trabaja todos los días, desde buena mañana hasta la tarde, tenemos que pagarle los caprichos del gobierno. Porque recuérdese que no le están tocando el salario ni las pensiones a los que han trabajado casi nada.